Papá, papá, no papá, no papá, 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 yo sé viejo bien, yo también, gracias, pero cómo vas a firmar el parto, salí todo despeinado, un desastre, pero bueno, yo estoy hermosa, hablemos de mi futuro, la fiesta de 15, el casamiento, mamá, fuiste al shopping, buenísimo, ¿qué me compraste? Hay un vestido blanco que me re encanta, nada de ositos, nada de mariposas, eso ya fue, yo soy una chica del 2000, cuando aprenda a caminar vamos juntos y nos compramos de todo, ¿qué les pasa? Ah, ya sé, están emocionados porque dije, papá, yo también, qué lindo es este momento, ¿no? En tu familia son de hablar mucho, compra una tarjeta Telecom Global, asignale la cantidad de dinero que querés y así sabes cuánto vas a pagar antes de que empiecen a hablar, elegí llamar, elegí Telecom.